Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Un amor de un buen caballo y las arcas de una dama Y al lomo de un buen caballo, paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas salderas A un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando te muera quisiera, que con ti puedo forrar El buste de una montura, con quien no estará nada más Si es día después de muerto, si el cielo de alma reclamará Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las arcas de una dama Y al lomo de un caballo, paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas salderas A un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con ti puedo forrar El buste de una dama lo que quiera, que con ti puedo forrar Y al lomo de un buen caballo y las arcas de una dama Y al lomo de un buen caballo y las arcas de una dama Y al lomo de un buen caballo y las arcas de una dama Y al lomo de un buen caballo y las arcas de una dama lo que quiera